que pasa chavales estamos en imperio links y a ver no puedo no he podido subir el vídeo el primer vídeo de la serie pero bueno es lo que hay no porque claro no tengo conexión a internet sabes y no puedo solo puedo jugar al minecraft sabe y claro como que no me gusta o hay un lobo hay un lobo hoy con hito lobo 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 20 20 20 20 lobo 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 tú 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 me gusta hacer eso vale bueno a ver un cerdo y claro siempre está bien ya está o caballo un caballo blanco un caballo blanco bonito qué bonito caballo bueno esto tío dónde está dónde está casa tío a ver qué menos que no 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 voy mal debería estar si no me equivoco debería estar por aquí no se supone pensaba que no se guardaría sabes por qué por eso no no tenía conexión y esto pero oye he visto que se ha guardado creo que estaba por acá estaba por aquí no la cueva casa madre mía madre mía madre mía a la 980 dónde me va dónde me va ah ramos espérate sí dónde se supone que está la cueva tío aquí está la cueva tío porque yo es que ya aquí está vale está no sí a ver venga dame dame un otro pato gallina es un cachis no me ha dado un anón tío cachis vale aquí pongo esto 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 y ya está no sé y cocino pongo esto y cocino esto ahí venga y ya está no me ha pensado tengo carbón antes he visto un montón de carbón pero mi idea era pues seguir por aquí ¿sabes? sería seguir la cueva ¿sabes? y esto pero bueno todavía pues no sé eh tres por acá vale eh que más eh esto vale eh que más ah sí eso donde están las antorchas aquí vale venga ya está sería para seguir la cueva eh ahí perfecto pico y si puedo y si veo en este capítulo quiero ver si puedo conseguir eh diamantes ¿sabes? madre mía ¿no? hay que estrope a que venga esto vale 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 bueno vale 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 pues cuando pueda subiré el primer capítulo y los capítulos que haga mientras que no puedo subirlo ¿sabes? Pues eso Pues aquí no hay nada, ¿eh? Vaya cueva que me ha tocado, ¿sabes? Bueno No pasa nada, ¿no? Pasa Esto pasa, ¿no? Esto está aquí Antes he visto el caballo, tío Esto lo podría haber dado Bueno Ya se lo daré después, si acaso A ver, esto Que ya está cocinado Y... Y ahora voy a cocinar esto Y esto Y... Y esto Perfecto Andesín Andesícita Andesícita Ah, vale Esto Granito Diorita Vale, bueno Cosas varias que hay, ¿no? Vale Debería hacer cosas con la redstone, ¿no? Ya Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno Estaría bien Voy a dejar esto Y... Y esto Aquí Vale Y se pone De noche Vale Vale, pues a dormir A ver Vale 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 Eh, champiñones 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 ¿Cómo? Ahí estamos, tío Ahí Venga Esto sí que me gusta A ver Vale Vale, venga Ahí estamos No estoy cogiendo nada O sí Es que me da la sensación De que no Bueno Si acaso Pues lo estoy mirando ahí, ¿sabes? Vale 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 Ahí Vale, bueno 18 champiñones Que está bastante bien Está bastante bien Ahí Que se supone Que la cueva Está Tal cual Entro de casa Sería Así Vale Ahí Venga Mal Mal Venga Bien No encuentro nada Tío, a ver Oh, un nuevo bioma Qué bien, vámonos Pues todo recto tirando desde casa Hay calabazas Vamos Vale Oh Qué bonito Qué bonito paisaje Oh, caña de azúcar Que antes he visto, pero Se me ha olvidado Coger, ¿sabes? Porque claro, estamos ahí Recogiendo Todo Lo que podamos Bueno Espérate Establece el punto de generación El mundo Esto no A lo mejor esto es de bloques Noop Es un momento, eh Tiene que ir a todo Esto hace que no te dé el bloques ¿Sabes? ¿Sabes? Pues esto, ¿no? Bueno, seguimos aquí con Este vídeo Tan bonito Objeto Vale Me voy a matar, eh Porque Si no Vale Pensaba que no conservaría Al inventario Pero sí Vale ¿Qué puedo hacer con champiñones? ¿Qué puedo hacer con champiñones, tío? Eh A ver, tío ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, tío? Con esto No sé, tío No sé A ver ¿Qué puedo hacer, tío? Que no sé No sé, tío No sé, tío No puedo hacer nada ¿Puedo hacer esto, no? Ah, pues no Pues no Pues no puedo Que no Que broma No, pero Para hacer Sopa de champiñones Necesito ¿Dónde estaba La sopa de champiñones? Pero Estofado de conejo Sopa de remolacha Que no tengo remolacha Estofado de champiñones Necesito de los otros Champiñones Que no tengo Estofado de conejo Estofado de conejo ¿Sabes? Que se puede hacer Con cualquiera Esto Pero no tengo Ni patata Ni conejo Ni zanahoria Así que no Puedo hacer nada Así que Tengo que Esperar A esto, ¿no? A tener Esto no era Lo que quería hacer Vale Dame Un mini pato gallina No Pato gallina Por ahí Que no quiero Que te escapes de casa Uh, pato gallina Ah, sí Una mascota, ¿eh? Pato gallina Son buenas mascotas Bueno ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesitaría también Hierro Pero no No sé No sé dónde Puedo encontrar Y carbón Necesito carbón Sí que necesito carbón Vale Madre mía O sea Con todo esto ¿Sabéis? Ya tengo Un montón ¿Sabéis? En verdad Vale Uf Y más carbón Más carbón Pero No necesito tanto Le lo podría Cochis Espérate, ¿eh? Espérate Ahora me Me voy a matar Un momento No creo que esto Es suficiente, ¿no? Sí Genial Vale Para Hasta aquí Armadura Armadura Eh Se está diciendo De noche Me cago, ¿eh? Vale Tú Pues dejo el mapa Un momento Eh Uh Caballo Ox Oh Vámonos Armadura Y no puedo más ¿Pero ves? Ah, tío Espérate, ¿eh? Es solo para Espérate Como sé que Seguro que no tengo No, no, no No voy a encontrar nunca Me lo llevo ya Pa' casa ¿Sabes? Espérate Ay, espérate Madre mía Ahí estamos Bueno, pues no Ahí 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 estamos Brujas Brujas Oh, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Tío Qué mal Oh, creeper Creeper No, no, no Tío, tío Necesito Ahí Necesito Ir a casa Necesito Ir a casa Allá Pero no sé Dónde está La casa O la cueva No, tú En serio No sé dónde está Tú Que no sé Dónde está La cueva Esta Madre mía No 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 No, tío ¿Está con tú? Ahí está No 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 No, tío ¿Pero qué les pasa a estos? Tú 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 Al final Me van a matar Tú 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 No 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 Madre mía Y tengo que esperar a que se haga de día ¿Sabes? Madre mía Yo no aguanto, eh O sea Esto Ah, no Algo de día Porque, madre mía No, es que no quiero hacerlo pacífico Porque si no Peaceful No, porque si no Vale, ahora sí que Pues claro ¿Los creepers qué? ¿Sabes? Los creepers son los que Más Miedo me dan Tío, tú, tío O sea No No, tío No, no, no Tío Cachis Cachis Cago en todo Ay, qué lento voy ahora Venga Venga, ya está ¿No? Sí Otra Madre mía Lo que hago para escaparme de los creepers, eh Tú No Pero habrán seguido ¿Dónde está la casa? Ahí estamos Necesito pico, ¿no? Sí Ahí estamos Venga, ya está Tú Entra Entra Cachis Cachis Vale Venga, ya está Eh, aquí Vale Venga, eh Aquí Vale, necesito Puertas Y no tengo madera Ah, tío No tengo madera No tengo madera, tío Ah, no, no tengo No tengo No tengo Tengo que ir a buscar, eh Tengo que ir Ah, maldito Buscar Tengo que ir a buscar madera ¿Sabes? Para nuestro caballo, ¿vale? Chavales A ver, tío Eh Hacha Y venga, tío Ponte ya Ahí Vale Ahí Eh Vale Pues seguimos aquí En Imperio de Lynx Vale, chavales Ahí Suficiente madera, ¿no? Sí, yo creo que sí Vale, pues ya está Es suficiente, ¿no? Para hacer Lo que yo quiero que es Es una Es una puerta, tío Claro También podría haber hecho esto ¿Puedo hacer esto? Está con todo Vale, una cosa Tú Espérate Vale, tú, tú, tú Que ahora yo qué hago Vale, tú, 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 tú Tú, 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 venga Antes de que se me escape Eso es Vale, pero Perfecto Ahí Venga Perfecto Eh, tú Caballo Lynx Caballo Lynx Lynx Ahí Ahí Está en mi cama, tío Vale Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Esto nada Y Nunca se sabe Y esto nada Porque no le uso Y al Esto Y Y esto para aquí Y qué ¿Qué puedo hacer? Vale Hago Hago esto No No necesito ¿No? Vale Necesitaría un yunque, tío Un yunque ¿Dónde hay un yunque, tío? No sé No sé, tío No sé dónde No sé dónde puede haber Me podría haber hecho antes Cuando tenía El hierro, ¿sabes? Ah, bueno Sí, tengo esto O sea, me voy a hacer una hacha Una hacha Una hacha Una hacha, ¿no? Sí, ¿no? Es lo mejor Vale Pues ya está Eh Esto no lo necesito Y esto Vale, pues ya está Vale Pues Está bien así, ¿no? Oh, nenúfares 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 Necesito nenú Oh Una manzana Ahora solo necesito Oro Para Tener manzanas de oro Chetas A ver Bueno, a ver Bloques, ¿no? Pero, bueno Con oro también Está bien, ¿no? Vale Unas tren Unas tren Nenúfares, ¿no? Eso es ¡Hala! Tío, que el caballo Se quiere ir No, no Tú links En casa Sí, eso es Vale Claro Necesito algo Que esté Al agua Claro Madre mía Mis mascotas Tío Se quieren ir Necesito ¿Cómo? Vale Bueno Girasoles Ah, pero yo que sé Girasoles Pues Unos Unos cuantos, ¿no? Ahí De decoración ¿No? Y Y flores, ¿no? Ahí Están guapas, ¿no? Supongo, ¿no? Margarita Y Y esto Vale Vale Y cerdos ¿Cómo no? Lobo Lobo, lobo, lobo Ey, que no Eh Maldito lobo, chaval Madre mía No me está la picada El maldito lobo ese Que le doy un Un golpe Y Y se cabrea Madre mía Bueno, a ver Eh Esto también Ahí Donde está Cerca de casa, ¿sabes? Ahí Pues Este es un mal sitio, ¿no? Oh, champiñones 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 Necesito champiñones Bueno, pues ya tengo Comida O sea, tengo Aquí la verdad es que hay Bastantes animales, ¿sabes? Y me puedo aprovechar de ellos, ¿sabes? Y bueno Pues eso Hay cerdos Hay vacas Hay ovijas Que ya está Suficiente Suficiente Vale, a ver Hay esto Esto, esto Y esto Bueno, está bastante bien Y no tengo Esto, así que La mitad Para aquí La mitad Para acá Y esto Para aquí Vale, entonces Dejo esto Y me pongo Esto Un, dos, tres, cuatro Bueno Cuatro está bastante bien ¿No? Ojalá se pudiera, ¿sabes? Eh, bueno Pues Eso Vale, sí Esto Vale Si mía es de melón Romulacha ¡Oh! Sí que tengo Romulacha Vamos Pues sí Necesito Una azada ¿No? Sí Pues ya tengo la azada Ay, necesito un cubo Vale, tú Espérate ¿No? Vale Pues Tengo cultivo Ya, ¿sabes? Pues genial Ya está, tío Eh Vale ¿Dónde hago el cultivo? No sé, tío O sea Es que No sé Eh, vale Espérate, espérate Eh Esto y Y Romulacha Y Y Y melón Eso es Esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí ¿No? Ahí Perfect Y así nadie lo ve ¿Sabes? Vale Necesito La pala Esta Tan bonita Que tengo Ahí Cachis Vale Necesito otra pala Necesito otra pala Eh Uy Bueno, pues es También Ya está Si es que Me da igual ¿Sabes? Uh, caballo Zinx Ahí Vale Bueno Es suficiente Así ¿No? Vale Bueno Pues así ¿No? Así Se queda Vale Y caña de azúcar Que la tengo Por acá Y la voy a plantar Por aquí Por aquí Por acá Por allá Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Sana Por allá Por aquí Por aquí Por aquí Por allá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale, venga Ya está, ¿no? Vale Por aquí, por aquí, por acá Venga, pues ya está Maldito zombie, tío Eh Caballo Solings So, 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 so Solings, so, so, so Vale Pues no Yo había venido para ver si El pato gallina había puesto Algún huevo, pero Veo que no Así que no Sí, chuleta, cerdo Para cocinar Y voy a dejar Materiales, como por ejemplo Pues toda la porquería Que ahora mismo no me sirve O sea, todo A ver Antorcha ya tengo Así que Bueno, esto sí que me sirve Y el mapa también Así que ahora Yo dejo esto Por aquí, por aquí Por allá Por aquí Y por acá Y no me sirve Ni esto Ni esto Pero el otro sí Vale Así que Aquí me despido Ya sabéis Comentar Suscribiros Si queréis más Apoyad la serie Y si no Pues también Aquí me despido Y chao Y chao Gracias.